Así como se había programado para finalizar el año 2015, a Oaxaca también llegó el apagón analógico, aunque muchos oaxaqueños sin una cifra exacta por parte de las instituciones gubernamentales se quedaron sin señal de televisión digital y a la fecha continúan en la compra de sus decodificadores para ser parte de la transición a la televisión digital terrestre. En Oaxaca, se esperaba cubrir el 90% de entrega de televisores a personas inscritas en algún programa de la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, en el sitio de internet de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 506.000 televisores que corresponden a la entidad, al 29 de diciembre tenían el registro de 393.411 televisiones, lo que representa el 77.7% de entrega. El 31 de diciembre de 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Sede Sol entregaron en Miahuatlán de Porfirio Díaz el último paquete de televisores. Quienes aún conservan su televisor antiguo tendrán que adquirir un decodificador cuyo costo oscila entre los 500 a 1.200 pesos o, en su defecto, contratar el servicio de televisión de paga de su preferencia para poder tener señal de televisión. En Oaxaca, 70% de los hogares cuenta con televisiones, pero de acuerdo con él y NEGI, no se especifica cuántos de ellos cuentan con un aparato de televisión analógica. Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señaló que habían tenido complicaciones en el reparto de televisores en estados como Guerrero, Oaxaca y principalmente en Chiapas, donde por la orografía no habían podido entregar por lo menos 90% del padrón de la Sede Sol. La Secretaría de Comunicaciones no pudo actualizar las cifras de entrega, pues los funcionarios responsables se hallaban en zonas donde no hay señal telefónica, aseguró la dependencia. Este lunes se llevará a cabo el último apagón analógico anticipado en 56 estaciones o localidades de Chihuahua, Coahuila, Durango, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.